Hola a todo el mundo Hoy es mi cumpleaños, cumplo 41 años Quería agradeceros a todas las personas que habéis aportado a la campaña de recaudación que había empezado Muchísimas gracias Y bueno, no sé cómo es una mejor manera de pasarlo Hay muchas formas de pasar un cumpleaños Pero ahora, yo en realidad llevo muchos años que los paso en el santuario Y la verdad es que me gusta No sé, quizás es que me he acostumbrado Pero me gusta estar rodeado de los habitantes Y disfrutar de su cariño y ayudárselo Me parece que más que yo recibir regalos Me gusta regalarles también ese día Me parece muy bonito Quería animaros a quedaros en casa Quédate en casa, por favor Agradeceros a todas esas personas Qué bonitas rumián, de verdad Que de todas esas personas que estáis cumpliendo el distanciamiento social Es muy importante, es importantísimo Y a las que no lo estés haciendo, pues nada No dar las gracias por nada Porque la estés cagando Pero bueno, seguro que podéis animaros un poquito Y quedaros en casa Que es lo que tenemos que hacer todos Está claro que Las condiciones a lo mejor aquí no son como estar encerrado Pero bueno Cuando no hay distanciamiento social La vida aquí es más dura Entonces bueno Lo he comido por lo servido Pero bueno Ah, quería que la vierais Es que es muy bonita Ahora está rumiando Eso quiere decir que está a gusto Está feliz Está sanota Y está muy bien Quería mandar también un saludo Especialmente a la gente que está sola Que no tiene a nadie que la acompañe Que esto le ha pillado mal O que sencillamente La vida No les ha ido Les ha ido de una manera Que les ha dejado así En soledad Y quería Mandaros muchos ánimos Desde aquí Mandaros mucho apoyo Y bueno Que esto pasará Y nada Lo más importante ahora Que es lo que más me está gustando Es la solidaridad La solidaridad Con los más expuestos Que no alguien Por tener Más posibilidades Que tú De pasarlo mal Ante una circunstancia Se van a quedar atrás Nosotros aquí en el santuario Siempre Siempre luchamos Y damos un trato igualitario A todos los habitantes No por cualquier cosa Sino porque creemos firmemente En esos valores Creemos que es Es una de las claves Para un mundo mejor Esa solidaridad entre todos Porque Nunca sabes Lo que te va a pasar a ti tampoco Ni en qué situación vas a estar Y es mucho más bonito Asegurarte que Que haces algo Que siempre Va a hacer que todos los demás Tengan unas posibilidades Parecidas a las tuyas En mayor o menor medida Porque eso hace que todos Quéramos vivir juntos Y en esa solidaridad bonita Y seguir avanzando Y esforzándonos Para hacer la mejor ¿Verdad? Flor Flor está de acuerdo En todo lo que estoy diciendo Ella me da muchas ideas Tiene pensamientos muy profundos Pero es muy tímida Ante la cámara Entonces está ahí Haciendo como que rumia Pero ella y yo Por las noches Tenemos conversaciones Muy interesantes Bueno nada Repetiros que Uy Y Napo Es un poquito más independiente Conmigo Pero no con Flor Napo le encanta La compañía de Flor Está siempre juntos Flor tiene dificultades Para vivir con Con Otros corderos Ovejos Por Pues por lo evidente Porque estamos intentando Que mejore No sabemos si No sabemos si Llegará a mejorar Es una cosa Que nunca Que nunca se sabe Pero bueno Por lo menos Ella Que pueda llevar una vida Que le valga la pena vivir Y Napo Pues bueno Tiene Esta juguetona Tiene Otras cosas Él por ejemplo Sí que puede hacer una vida Relativamente normal Pero tiene mucha Mucha fragilidad Entonces Le podrían pasar cositas Que le podrían Esto Entonces él por ejemplo Se pone a jugar con un cordero Y le hace daño Pues Como aquí apenas tiene protección Es más delicado Con lo cual También tiene que hacer una vida Así un tanto particular ¿Verdad? Napo Y se hace muy buena compañía Flor siempre le está buscando Y Napo Pero bueno Ahí está Y bueno Pues Pues nada Que a todas las personas Que me habéis felicitado Y que me estáis ahora felicitando Ahora no os puedo leer Porque además Ni siquiera llevo las gafas puestas Porque se me mancha mucho Se las llevo mucho Aquí hay tanto polvo Y tanto esto Que además está lloviendo Y además no me gustan mucho Salir con gafas La verdad Y no soy muy coqueto Pero bueno Ese punto de coquetería Sí que la tengo Que Que nada Que muchísimas gracias Por vuestras felicitaciones Que se agradecen mucho La verdad Llevo una vida Muy solitaria Y la mayor parte De contacto social que tengo Es a través de las redes sociales Y que se agradecen muchísimo Que son 41 años ya 21 de marzo El día que empieza la primavera Aunque esta primavera Así con un día así Es un poco igual Pero la compañía es buena Y que espero llegar a 42 A 43 Y a muchos más Ayudando a los animales Que es lo único que pretendo en esta vida Y... Nada que es... Es bonito pasarse el cumpleaños ¿Verdad Flor? Esta mañana Iba a ir a por una tortolita Que tenemos herida En la clínica Luego la mitad del camino Me ha tocado volverme Ni siquiera he llegado a los controles Porque nos han dicho Que la había subido un poco la urea Y que se tenía que quedar un poquito más Con lo cual Como si no hubiera salido Y tampoco tengo necesidad de salir Llevaba últimamente unos días Que me tocaba salir más de lo que esto Y ahora la verdad es que agradezco Poder quedarme aquí más tiempo con ellos ¿Eh? Flor Ellos dos siguen durmiendo conmigo En la habitación Porque... Pues la verdad es que no sé por qué Creo que me da penilla Porque es... Con otros corderitos Por ejemplo Galicia Bueno, Gabritilla, Galicia, Ebro Luby, Silvia Las trillizas Ha sido... Bueno, las trillizas se tenían ellas Entonces no Pero Ebro, Luby, Silvia y tal Como estaban bien, ¿no? Pues se podían adaptar a una vida normal Y sabía peor Pero ellos no estaban así Bueno, y con Rob también me pasó Pues... Pues nos cuesta un poquito más Entonces... Pues allá ya siempre estamos un poquito Flor y yo Siempre estamos por la noche Un ratito ya en plazo mío Le doy el biberón Que tampoco tendría que estar tomando el biberón Pero bueno, es un momento Que nos gusta pasar juntos ¿Verdad? Y ahí pues Nos contamos cosas Ella me ayuda también A reflexionar y tal En mis movidas profundas que tengo Y... Nos hacemos mucha compañía Y luego ya sigue Luego ya cuando ve que Napoleón Empieza a comer heno Ya sigue Pone los ojos como platos Y dice Yo también quiero Pero ella la bajo ahí A su camita Luego va como una ratilla Moviéndose por todas partes Se mete bajo la cama Sale Se entretiene Y Napo Pues ahí Tan pronto se pone Ahí Con la cabeza apoyar el radiador O se pone a darle cabezazos ahí al espejo ¿Eh? Napo O se tumba O se pone con flor Y Flor con rato siguiéndole Y moviéndose Las noches son muy entretenidas ¿Eh? Y luego ya salimos aquí Mirad Mirad Ahora tiene esto mojado Que es muy buena señal Eso quiere decir que está viviendo Porque ella Es muy difícil saberlo Mirad que orejitas más bonitas tiene Ahí donde la veis Que parece una super bebé Es más mayor de lo que parece Ella tiene Cuatro meses y pico O ya Creo que vaya a caminar cinco Pero tiene así Carita de bebé Nada Está la férula nueva Como te os contamos Le está yendo bien Ah, me da, tiene que acostumbrarse un poco Porque esta le coge todo Y entonces le obliga a tener La pecinita esta para adelante Porque ella tiene problemas En las articulaciones En los limamientos Y todo Y se le estaba yendo para atrás Ahora se le tiene que adaptar un poco Porque además Es muy grande Y pesa mucho Y esto Tiene que aprender a apoyar con esto Que es lo que tiene Agarre Esta pues La queríamos haber operado Pero como ahora está En los hospitales cerrados Bueno, hay que esperar un poquito más Bueno Se va apañando Delante pues De aquí Pues bueno Sigue un poquito igual Con las células ahora Se las hemos tenido que cambiar Porque se va haciendo grande y fuerte Es más grande Que limita Pero Y Y las va rompiendo de las fuerzas Ahora tiene unas que son mucho más grandes Que yo Una armadura Pero bueno Y ya está Me ha ponido muchas ganas Y Un poquito más Estamos aquí Un ratito Y me he permitido estar un ratito ahora descansando Porque es mi cumple Y quería estar aquí Y bueno Y agradeceros Pues eso El ramillete ¿Eh? Uy 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 el ramito ese Uy el ramito ese Este año Pues por Por esto del El COVID-19 El cambio Nos ha pillado Bueno A todo el mundo Le habrá afectado En algo A nosotros Pues nos habrá afectado Pues Para cambiarnos de terreno Y todo Pues se reorientizará todo Los permisos Los permisos Bueno Todo Entonces Poquito a poco Vamos a Bueno Este Vamos a replantear Las cositas ¿Verdad? Yo este año me he propuesto Para un regalo A mí mismo Que voy a empezar A hacer un poquito A ejercicio ¿Verdad Flor? Estuve ahí hablando Ayer con Flor Y a cuidarnos Un poquito más ¿Verdad? Un poquito de autocuidados ¿Eh? Que podemos Dedicarnos a los demás Pero dedicarnos Un poquito más De atención Y está diciendo Que sí ¿Eh? Pero ya me dijo Ayer Sí, sí Pero no déjate cuidarme Y yo No, no, no No dejaré de cuidarme No te preocupes Y bueno Pues Nada Voy a Cortaviar Que Que nada Que muchísimas gracias A todas las personas Que me hayáis comentado Un besazo enorme Y Todas las que me estéis pidiendo Que le dé besos a flor Se lo voy a dar Y si no lo habéis pedido Pues ya podéis pedirlo Porque Le voy a dar muchísimos besos a flor Bueno Y Y Y Arapo Si queréis Ay pues un poco particular pero es muy gracioso ahora cuando ahora cuando Flor pare de rumiar le ponemos las células tenemos un poquito de ejercicio que es aquí dentro y seguiremos fortaleciéndonos y nada, lo dicho, que muchísimas gracias por vuestras felicitaciones, muchísimas gracias por ayer que de repente entré y estaba la recordación de fondos que había iniciado y dijo, oye, ¿qué ha pasado? y luego me di cuenta de que se había compartido con muchísimas gracias, que si queréis podéis colaborar un poquito más porque como se vienen tiempos que pueden ser difíciles, pues la verdad es que se agradece tener esa seguridad de que vamos a poder seguir cuidando y alimentando como debemos a los habitantes que nos preocupa mucho, a mí particularmente es mi gran preocupación de cada día y nada un abrazo enorme, un besazo enorme muchísimas gracias y nada cortamos y voy a seguir celebrando mi cumpleaños trabajando por los animales os quiero gracias gracias gracias